Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cápsula de la salud más. Mi nombre es Sonia Galilea Gómez Guerra y soy estudiante de la Facultad de Medicina de Extensión Mazatlán en la Universidad Autónoma de Sinaloa y hoy te platicaré de la tomografía computarizada. ¿Qué es la tomografía computarizada? Este es un procedimiento con imágenes que usa un equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas o exploraciones de regiones internas del cuerpo. A día de hoy se ha convertido en una técnica de imagen versátil y que cuenta con una amplia gama de aplicaciones en oncología, radiología vascular, cardiología, traumatología o en radiología intervencionista. La tomografía computarizada se utiliza en el diagnóstico y en los estudios de seguimiento, en la planificación de tratamientos de radioterapia e incluso para el cribado de subpoblaciones asintomáticas con factores de riesgo específicos. El proceso para la obtención de imágenes en el equipo de tomografía computarizada viene dada por un tubo de emisor de unas de rayos X que está enfrentado con suma precisión a una columna de detectores. El bloque tubo de detectores se moverá sincrónicamente para ir girando siempre enfrentados y de esta forma se obtendrán las distintas proyecciones del objeto. Cada detector tendrá un canal por el cual enviará señales recibidas de cada uno de estos detectores en cada proyección y a partir de ellas reconstruirá la imagen siempre archivándolas en la memoria del ordenador. Este procedimiento se basa en obtener información generada por los rayos X al atravesar los distintos tejidos y dándole a cada uno de ellos un valor matemático conocido como unidad Hounsfield. Este valor se refiere al coeficiente de atenuación que se le da a cada uno de los tejidos. Básicamente, un tomógrafo es un aparato de rayos X en el cual la placa radiográfica ha sido sustituida por detectores. El tubo gira alrededor del paciente y los detectores situados en el lado opuesto recogen la radiación que atraviesa al paciente. Los datos recogidos por los detectores se envían a un ordenador que integra y reconstruye la información obtenida a través de ecuaciones matemáticas adaptadas al ordenador llamadas algoritmos. Y finalmente, presentan la información como una imagen morfológica en un monitor de televisión. Los elementos o sistemas que forman la unidad de tomografía computarizada los podemos sintetizar en tres grandes sistemas. Primero, tenemos al sistema de recogida de datos o Gantry, que es ese aro que podemos ver en la imagen. El Gantry es una de las partes más importantes del equipo y se encuentra en la sala de exploración. Este, a su vez, contiene los siguientes elementos. El tubo de rayos X, la matriz de detectores, el generador de alta tensión, el sistema de adquisición de datos, los colimadores y los elementos mecánicos. Después, tenemos al sistema de procesado de datos y reconstrucción de la imagen, es decir, el ordenador. Este es el soporte técnico de gran potencia necesario para llevar a cabo las operaciones de procesado de datos y de reconstrucción de la imagen del escáner. Finalmente, tenemos al sistema de visualización en archivo, que es la consola de control. Este es el subsistema de los equipos de tomografía computarizada responsable de integrar los demás subsistemas, con la finalidad de visualizar una imagen adecuada respecto al estudio y de su almacenaje digital. Echando un vistazo a la historia de la tomografía computarizada, nos remontaremos al año 1973, cuando Sir Godfrey Hounsville describió la tomografía axial computarizada, denominada así porque en sus inicios solo se podían hacer cortes transversales. Siguiendo la línea del tiempo, en el año 1989 apareció la tomografía helicoidal, con el uso de dos o más tubos de rayos X, con el mismo giro de 360 grados en lugar de un solo tubo, lo que permitía la adquisición continua y simultánea de la imagen con el avance de la mesa de exploración. Siguiendo, en el año 1990 apareció la tomografía multicorte, aumentando el número de detectores y la velocidad de rotación, lo que permitía elaborar reconstrucciones coronales, axiales y sagitales con una mayor nitidez y a través de cortes más finos. Y regresando de vuelta al presente, actualmente se le conoce como tomografía computarizada 3D. Es gracias a todos estos avances que ahora es posible realizar tantos cortes agitales como coronales y axiales. Y haciendo honor a su actual nombre, con la tomografía computarizada, es posible obtener con relativa facilidad imágenes tridimensionales, de diversos órganos como el cerebro, el corazón, el sistema musculoesquelético o incluso imágenes del cuerpo entero en diferentes modalidades. Por otra parte, el contraste entre sangre-tejido blando es muy pequeño en las imágenes. Es por eso que la luz de los vasos solo puede visualizarse a través de la administración de un medio de contraste que por lo general contiene yodo. La angiografía coronaria y la angiografía pulmonar constituyen ejemplos de realce de contraste. Un aspecto destacable de la tomografía computarizada es que en los estudios radiográficos con la técnica convencional, la región del paciente de objeto de estudio es tridimensional y queda proyectada en la película como una imagen bidimensional, lo que conlleva a la superposición de las estructuras de este objeto, y asimismo a la dificultad para diferenciar las pequeñas densidades entre sí. Mientras que en la tomografía computarizada, los rayos X realizan un barrido de todo el grosor del cuerpo, consiguiéndose la imagen deseada por el movimiento conjunto del foco de rayos X y de la placa, que borra y desdibuja los planos inferiores y superiores al plano deseado. La diferencia fundamental es que la imagen de tomografía computarizada nos da una visión sectorial de la imagen de la anatomía del paciente. Esto se puede observar perfectamente en estas imágenes. Es importante mencionar que la tomografía computarizada conlleva ciertos riesgos y algunas contraindicaciones. Por ejemplo, bajo exposición prolongada a la radiación, los rayos X pueden provocar efectos adversos a la salud, como enrojecimiento de la piel, lesión al tejido de la piel, pérdida de cabello, cataratas o malformaciones congénitas si el estudio se llevó a cabo durante el embarazo. También, la utilización de contraste está contraindicada en personas alérgicas al yodo o a alguna de los componentes de la tinta de contraste. Algunas personas tienen reacciones a tinta de contraste. Las posibles reacciones incluyen erupción, náuseas, respiración sibilante, dificultad respiratoria o picazón e hinchazón en la cara que puede durar hasta una hora. Habiendo mencionado los principales aspectos de la tomografía computarizada, ahora nos enfocaremos en su utilidad y aplicación en el área de oncología. Es importante saber que actualmente la tomografía computarizada está establecida como la técnica de imagen dominante para la detección y seguimiento de cáncer, además de ser accesible más que otros estudios de imagen, por ello es utilizado con más frecuencia ante la sospecha diagnóstica de cáncer. También está indicado principalmente para el diagnóstico y estatificación de la enfermedad y como base para el seguimiento. Además, que hay equipos de tomografía computarizada para la planificación de los tratamientos de radioterapia. Estos escáneres ofrecen un gran campo de visión gracias a una abertura mayor del gantry. También permite guiar biopsias y tratamientos locales como la crioterapia, la ablación con radiofrecuencia y la implantación de semillas radioactivas para ayudar a planificar la radioterapia de acceso externo o la cirugía, para determinar la respuesta al tratamiento del cáncer y para detectar el regreso o recurrencia de algún tumor. Y finalmente, es de especial utilidad en la detección de tipos específicos de cáncer, como lo es el carcinoma de células renales, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Antes de finalizar y a modo de resumen, vamos a mencionar los puntos más importantes en manera de ventajas y desventajas de este estudio de imagen. Las ventajas de la tomografía computarizada incluyen la velocidad con la que se obtienen las imágenes, su disponibilidad en la mayoría de centros hospitalarios y su resolución espacial y alto contraste entre los tejidos. Mientras que en sus desventajas se incluye la necesidad de exposición a rayos ionizante y el contraste iodado, lo que conlleva riesgo de nefrotoxicidad y posibles reacciones alérgicas. En conclusión, podemos decir que la tomografía computarizada es una técnica diagnóstica no invasiva de gran potencial que se encuentra en continuo desarrollo. También, dada su gran resolución espacial y temporal, permite estudiar prácticamente cualquier órgano, sustituyendo a cualquiera de las otras técnicas antiguamente establecidas en los algoritmos diagnósticos. Los estudios de tomografía computarizada únicamente deberán utilizarse cuando estén clínicamente justificados y su utilidad debe quedar demostrada en todos los ámbitos posibles antes de generar sus aplicaciones. Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por ver y espero que te sea útil. Si te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!